Se ha hecho muy interesante la charla y todo ello contribuye también a un ciclo de conferencias que estamos dando rumbo al proceso de acreditación de ingeniería industrial. El tema de los conceptos básicos, después el tema del uso correcto de las protecciones eléctricas es importantísimo, no es tan complicado, pero sí es muy importante poder manejar de esa manera, vamos a estar protegidos nosotros y los equipos que manejamos. Este taller ha sido muy útil para informarnos sobre los riesgos eléctricos que pueden existir, prácticamente cómo podemos prevenirlos y si no, cómo poder aplicarlos prácticamente. Gracias. 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 Gracias.